Bajo el manto de María. 3 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, los primeros rayos del sol anuncian la llegada de un nuevo día. Madre bendita, dame tu bendición, para que tu protección de madre no me desampare. Lléname de gozo, lléname de fe y esperanza, en este día que tu luz me guíe en los caminos que tenga que recorrer. Elevo mis manos al cielo para dar gracias a Dios Todopoderoso, por este hermoso amanecer, por la salud con la que me levanté, para realizar mis actividades diarias. Adorada Madre mía, te agradezco en esta oración la protección que has dado a cada una de las personas que más quiero. Tengo la confianza de que mi oración será escuchada, la llevarás a lo alto del cielo, y estarás atenta a mi clamor en el momento que te necesite. Gracias mi amada Virgen María, porque caminas a mi lado en todo momento del día. Gracias porque siempre estás conmigo a donde voy, eres mi protectora en cada lugar donde esté, permitiéndome volver con bien a mi hogar. Gracias Santa Virgen María, porque ilumina mis pasos y me conduces por los caminos alejados del mal, acercándome cada día más a tu amado Hijo Jesús. Derrama tus virtudes en este día hermoso, quédate a mi lado para darme seguridad, al andar al momento de entablar un proyecto y cuando deba tomar una decisión. Dame tu prudencia, la necesito Madre bendita, para tomar con calma las mejores decisiones. Cada espacio de mi corazón tiene tu nombre, Santa Madre de Dios. Aumenta mi fe y hazme constante en la oración. Dame la gracia de poder conocerte más, de amarte más y más, para exaltarte ante mi familia y amigos, por tus grandes milagros en mí y en mi familia. Mi amadísima Reina del cielo y de la tierra, elevo esta oración para pedirte que me concedas salud a mí y a todos los míos. Madre Santísima, que tu poder sanador visite mi hogar y se lleve todos los dolores, tristezas, enfermedades y aflicciones que pueda haber. Bendita y alabada seas, que mis labios proclamen tu grandeza y que mis cantos lleguen a ti, amada Virgen María. Te pido que puedas ir transformando nuestras vidas, transformando cada una de nuestras acciones, para que, guiados por tu luz, nos acerquemos a tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.